hola amigos aquí con el vídeo repaso el día de hoy septiembre 5 un mercado que veníamos de un gap sin gap aquí normalmente cuando se crea un gap el mercado sube para recuperarlo y eso lo que esa fue la intención que tuvo el mercado si el mercado ya toques pasaba la mínima el día anterior pues con mucha seguridad iba a correr alcista mínimamente hasta la máxima el día anterior el mercado no lo hace se rehusa pierde la fuerza y mercado cae si el mercado aquí es un intento de de caer a tocar esta área acá a tocar esta área acá pero crea un patrón o un fogo ya no rompe con fuerza igual yo estás cuando quisiera un pívote mayor a éste para que alguna otra forma arrancara sí y no lo hizo por ende no tomó ningún trade mercado pues falla vuelve a hacer lo que teníamos planeado al principio que era recuperar el gap vuelve y cae con fuerza no lo hace pero este patrón me parece muy parecido a éste pues por ejemplo tomó ese trade y el rompe al romper claro ya no estamos en algo diferente ya sé que el mercado va a llegar aquí con mayor probabilidad por ende tomó pues mi orden acá mercado todo acá toca bueno no agarra la orden y se va sin mí ya es por eso quito la orden si mejor veo que retrocede profundo y arranca bueno un día que no 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 se esperaba pues esperaba mucho la esfera que rompiera estas áreas para de alguna otra forma participar pero bueno no lo hace y eso fue lo que pasó el día el día de hoy espero que después este vídeo les haya gustado cualquier duda que tengan con mucho gusto me la pueden hacer en mi instagram es no trading vamos a subir de nuevo pues todos los repasos todos los días estaba bueno está un poquito desaparecido por el tema de que había tenido problemas con mi computador y todo pero bueno ya vemos esta semana juiciosa ya este mes de septiembre vuelve el volumen vuelven ya los trades con más fuerza vuelven más oportunidades en el mercado que nos presenten más oportunidades después que podemos jugar con eso pero tenemos un trade donde la chance de recuperar otro trade y que y que no sea sea con el blog base con el poco volumen la psicología comienza a fallar un poco porque pronto te gana la impaciencia y la paciencia es algo muy muy indispensable en un trader rentable si entonces normalmente tienes una oportunidad el día si muchos dos entonces bueno no juegas no puedes jugar bien con los números pero bueno ya me debe llegar el volumen volvemos con toda y pues nada muchas cualquier duda que tenga me avisa con mucho gusto y cuídense mucho más mañana ellos quieren un abrazo yo los bendiga chao chao